La programación de la nueva temporada de Canal Coín Televisión arranca esta semana. Esta noche, con la retransmisión del partido del Deportivo Coín que recibió el sábado en su cancha al Enrique Soler de Melilla. Acompañado también por una exhibición del Centro Faala en un encuentro que estuvo dedicado a las personas con discapacidad. Mañana martes podrán ver también el partido de la última jornada deportiva que jugó ayer el Athletic de Coín en el campo de la Fuensanta, frente al Atlético Porcuna. La noche del miércoles, después del espacio cedido a las ruedas de prensa de los grupos políticos municipales, volverá una nueva temporada del programa Malagueños. En esta ocasión con una entrevista al periodista Domi del Postigo. El jueves les ofreceremos el pleno que se celebrará por la mañana en el Ayuntamiento, una sesión correspondiente al mes de agosto. Y cerrará la semana una primera parte de la jornada sobre el Renacimiento y la Monarquía Católica en Coín, celebrada el viernes en el convento.